Esta noche Mala Tuya en formato dúo y acústico homenajea a Pablo Alborán. Cuando nos besamos, tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar, te he echado de menos, soñado el momento de verte al lado mío, dejándote llevar. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar, te he echado de menos, soñado el momento de verte al lado mío, dejándote llevar. Quiero que sigas así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar, te he echado de menos, soñado el momento de verte al lado mío, dejándote llevar. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar, te he echado de menos, soñado el momento de verte al lado mío, dejándote llevar. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y 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 en tu sonrisa. Te he echado de menos todo este tiempo, yo te he echado de menos. Soñado el momento de verte al lado mío, dejándote llevar.